Oye Oye Amomir La verdad es que si Bueno quien dice que no me ha hecho una mierda me dice que me ha quitado la mitad de la vida Haber estudiado Holy Siempre hay uno ahí que se queda Perfecto Aquí entre por primera vez anoche Vale Quiero terminar esto Esta misión lo antes posible Porque yo ya te digo yo que yo no aguanto otra noche Esto es la locura Ayer termina el directo antes porque Me abrumé Me abrumé hasta el punto de que casi deshidrán los juegos Para que te hagas a la idea Bueno quien dice casi dice que lo he tenido que reinstalar esta mañana Vale Ya está el apoyo de ustedes señor Baje Que vaya sea el Carajo Por favor A comer A comer Gracias Eh Aquí hay problemita He perdido mucha vida Y a lo largo de Todo esto No hay curas Quiero llorar ¿Que? Que, que tengo un problemita Porque a lo largo de todo esto No hay curas ¿Dónde está el señor? No, a lo mejor cambié de sitio Es que había un señor Que hay una probabilidad Un momento ¿Esto dónde va? Aquí nunca he ido ¡Lol! ¡Hola! Si no traes ningún re... ¿Qué? Ok Yo no estoy listo pa... Pa esto O sea, espérate No, no Baja, baja Odín, vale Odín, ese no es el camino ¿Me puedo saltar? ¿Todo? ¿Para ir directamente al combate final? No No Que no me pales ¡Pero es su palo! 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 El ataque de Mjolnir Y a un pavo le he estado haciéndolo con rato La probabilidad me haga ¿Qué pasó en el libro que se río? El otro habla de Mjolnir El otro habla de Mjolnir Vale Y me hace gracia porque el critica un poco Su trabajo es criticar las obras ¿Sabes? y y el otro creó un escándalo Había llegado y tiene que ir a buscar La escena está en el momento de todo Un poco así es la verdad Un poco así es la verdad Por favor quiero vida Buenas tardes No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿A que sí, señor? ¿Ves? Y encima me da más vida. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién queda? No. 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 ¡Suscríbete! No me va a pasar, creo, esto, a menos que me encuentre otra cura. ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es el jefe... ¡Este es el jefe final! O sea, tienes que currarte Se puede, mi gente A ver qué pasa Vale No te preocupes, a mí también me está molestando tener que enfrentarme a ti otra vez Si es lo que deseas, muere y hazle compañía No te preocupes, no te preocupes No me agafes No me agafes No me agafes No me agafes Tu ordenador de mierda, tío Es que me da esta plataforma, tío Si te estoy clicando un botón No me agafes No me agafes No cura nada, tío No, claro, yo estoy en la segunda fase que se cura entera Yo tengo 10 pioches, mira No me agafes 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 No me agafes